de las noticias de Río Judit. Y ustedes televidentes, continúa la preparación de la selección, ayer terminaron el ciclo de trabajo en la ciudad de Ciguetepeque, ya la otra semana, el domingo se concentran para enfrentar el jueves 24 a Panamá. Estará viajando, asumo el día miércoles, para enfrentar a Panamá en el estadio Rommel Fernández, un rival difícil. Aquí lo que queda ante todo es, pues yo no sé si es rogar o ver qué es lo que va a hacer súplicas al señor, aún y cuando creo que en el tiempo de él no había fútbol en ese momento, pero yo creo que lo que más pedimos es que sea un papel decoroso el que haga en estos tres partidos ante Panamá, ante México y ante Jamaica. Y hoy está enfrentándose, hoy precisamente a las 3.30 de la tarde, entrada gratis en el Estadio Morazán, juega la sub-20 hondureña, la que estará en el premundial, que se jugará de junio a julio, y la selección de Guatemala, ya se le ganó el primer partido. Y la Federación de Fútbol está invirtiendo el dinero en esta, que es la casa de la H, le llaman todo este complejo, es de la Federación de Fútbol. Imagínense cuánto se mamó Callejas en aquel tiempo con Hawit, que perdimos cinco proyectos, se daban el lujo de traer la arena y las piedras y la grava desde la entrada a Copán, era realmente una etapa de corrupción que esperamos que no se vuelva a dar. Se están haciendo obras y esto es bueno, construcción de canchas, ampliación de mejoras a la cancha, ante todo ampliación de la red eléctrica, ampliación de gimnasios, vestuarios, de cancha, todo esto en beneficio de lo que es, ha venido este dinero que dona la FIFA, la FIFA en el proyecto Forward, que pues te sirve para tratar de hacerlo mejor. Y en Tela ha estado el gerente de la Federación con personeros de FIFA Forward, para tratar de ampliar el estadio de Tela, el estadio de Tela, hay que hacerle el León Gómez, es que se llama este estadio, este estadio ha estado abandonado, uno cuando llegaba en el tren, cuando nosotros íbamos en aquella época en el tren hasta Tela, pues ahí mirabas todo lo del estadio, y hasta ahora le están metiendo un muro perimetral y lo están arreglando. La Liga Petcuit va a tener actividad durante este fin de semana, ya el sábado se han programado los partidos, de ahí vuelven a jugar hasta el testa a la otra semana, porque está la selección jugando. Los lobos de la UPN van a recibir en el Marcelo Tinoco de Dan Lía a las 6 de la tarde al Honduras Progreso, lo va a pitar Saiz Martínez, Walter López y Cristian Ramírez serán dos líneas, y el cuarto árbitro será Melvin Herrera. Partido interesante este, debido a que los lobos de la UPN lograron su último triunfo el fin de semana anterior, y habían perdido esa senda de triunfos, y ahora pues ante el equipo de este de la Real Sociedad, es momento para recuperar el camino. Honduras Progreso es el que lo van a enfrentar. El Real España recibe en la ciudad de San Pedro Sula, en el Morazán, a las 7 de la noche del sábado al Platense de Puerto Cortés. Platense urgido de ganarlo, va a pitar Selvin Brown, que supuestamente en la escala de FIFA es el segundo mejor árbitro que tenemos. Ronei Salinas y Erick Cuello van a estar de líneas 1 y 2, y Luis Mejía será el cuarto árbitro para este juego en la ciudad de San Pedro Sula. El Real España llevó una racha de siete triunfos luego de la llegada de don Héctor Vargas, pero bueno, no hay mal que dure 100 años, ni tampoco bienestar de tanto tiempo largo, y se espera de que el primi, que llegue con su equipo, ya ganó el último partido en la ceiba, el victoria, y que haga un buen juego, y por lo menos, bueno, tiene que ganar. En la ceiba se va a disputar el partido de vida ante Motagua. El vida buscando estar en los primeros seis lugares del campeonato para entrar en esa fase final, ante un Motagua con el nene que ya anunciaron que trae nuevo técnico, porque Motagua no se puede dormir en los laureles, lo va a pitar Orlando Hernández, con Jesús Tábora y Lourdes Noriega. Esta joven estará como asistente dosis, el cuarto árbitro será Darwin Cedillo. Motagua ya ha anunciado un nuevo técnico para el equipo, porque de perder el sábado ante el cuadro vida en la ciudad Puerto de la Ceiba, el equipo estaría entrando en crisis, porque estaría perdiendo ya la clasificación a torneos internacionales, ya no estaría en la Champions de CONCACAF, y de esta manera se te complica la historia y la vida para Motagua. Motagua no es equipo diseñado para estar en últimos lugares, Motagua es un equipo con inversión para ser campeón. La Real Sociedad va a recibir a victoria, estos son los duelos de Chucho, no come Chucho, se respetan en la costa, aquí no hay excusa de que hay mucho calor, lo va a pitar Oscar Moncada, Jack Rodríguez y Ebler Martínez serán los asistentes, y Julio Guitímen es el que va a estar de árbitro cuarto en el juego. Un partido fuerte, la Real Sociedad necesita ganar para dejarse del frío sótano, que lo mantiene el platense de Puerto Cortés, y Victoria tiene la opción para estar en la fiesta grande al final de lo que es el campeonato regular, este torneo de clausura, que comprende el campeonato 2021-2022, y por esto el equipo ceibeño, pues con Salomón Nazar sabe lo que tiene, creo que tiene un buen equipo para pelear. Y el clásico del fútbol hondureño, se le llama clásico, ahora ya no es por afición, en ese momento se hablaba, porque Maratón era el equipo grande del norte cuando venía a la zona central que tenía Olimpia. Juegan en el Nacional de Tegucigalpa con Jefferson Escobar como árbitro, Juan Carlos Sotero y Héctor Oliva, y Nelson Salgado será el cuarto árbitro. Olimpia es el líder del campeonato, dicen, y lo prevalece la historia, Olimpia cuando toma la punta de un torneo no la suelta, y Maratón está en un momento crítico, vamos a ver si ya llegó que Oseyan o lo va a manejar Jorge Ernesto Pineda. Estos son los partidos de la jornada 11 del campeonato de la Liga Betcrete en nuestro país, que bueno, está en el momento cumbre, en el momento en donde comienzan a definirse quienes van a la gran final, quienes podrían ser los seis primeros clasificados para el repechaje y todo esto que se pueda dar. Se dieron los jugadores el mejor gol de la jornada, todo le recayó al mejor jugador y mejor gol de la jornada al joven Gerson Chávez, del equipo del Real España, por lo que realizó.